El libro de Levítico En aquellos días dijo el Señor a Moisés Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles Sean santos porque yo, el Señor, soy santo No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo No jurarán en falso por mi nombre Eso sería profanar el nombre de su Dios Yo soy el Señor No oprimas ni explotes a tu prójimo No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti No maldigas al sordo Ni pongas tropiezos ante el ciego Teme a tu Dios Yo soy el Señor No seas injusto en la sentencia Ni por favorecer al pobre Ni por respeto al poderoso Juzga con justicia a tu prójimo No andes calumniando a los tuyos Ni des testimonio contra la vida de tu prójimo Yo soy el Señor No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón Trata de corregirlo Para que no cargues tú con su pecado No te vengues Ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo Ama a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor Tus palabras Señor Son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Tus palabras Señor Son espíritu y vida Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida Y da luz a los ojos Tus palabras Señor Son espíritu y vida La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos Y enteramente justos Tus palabras Señor Son espíritu y vida Que te agraden las palabras de mi boca Y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón Señor Roca mía Redentor mío Tus palabras Señor Son espíritu y vida Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Acompañado de sus ángeles Entonces se sentará en su trono de gloria Todas las naciones se congregarán ante Él Y Él separará a los unos de los otros Como el pastor separa a las ovejas de los cabritos Pondrá a las ovejas a su derecha Y a los cabritos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid Vosotros benditos por mi Padre Recibid la herencia El reino preparado para vos Desde la creación del mundo Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed y me disteis algo de beber Era forastero y vosotros me acogisteis Estaba desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis en la cárcel Y vinisteis a verme Los justos le responderán Señor ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel Y fuimos a verte? El Rey les dirá En verdad os digo Cuando lo hicisteis Al más pequeño de estos mis hermanos Lo hicisteis a mi Entonces Dirá A los de la izquierda también Alejaos de mi Estáis malditos Al fuego eterno preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre y No me disteis de comer Y tuve sed y no me disteis de beber Era forastero y no me acogisteis Y estaba desnudo y no me vestisteis Y estaba enfermo en la cárcel Y Nunca me visitasteis Entonces dirán Señor Cuando te vimos hambriento O sediento O forastero O desnudo O enfermo en la cárcel Y no te asistimos Él responderá En verdad os digo Cuando dejasteis de hacer Con uno de los más pequeños Tampoco lo hicisteis a mi Y estos irán Al eterno suplicio Y los justos a la eterna vida Y los justos a la eterna vida